Porque sin dudas, esta ha sido una lima ganada por el conjunto de todos los argentinos. Y en estos años, en estos 12 años, las paredes de esta casa donde entramos todos, se volvieron a abrir. Hoy cada día abordamos el recuerdo de tanto calor, porque cuando el coño es conocido, que hace historia con la producción de Cristina, Cristina Fernández de siempre, la fiesta de todos los argentinos.